La leva que yo tenía, la leva que yo tenía De terciopelo por dentro, de terciopelo por dentro La leva que yo tenía, de terciopelo por dentro De terciopelo por dentro, la leva que yo tenía Esa leva no era mía, me la regaló un sargento Besos de caballería de Aucalquinto Regimiento Vivir con paz y entereza, vivir con paz y entereza Es lo que nos hace humanos, es lo que nos hace humanos Vivir con paz y entereza, es lo que nos hace humanos Es lo que nos hace humanos, vivir con paz y entereza Que ha tenido por certeza, quien trae un arma en las manos Quien trae un arma en las manos, nada trae en la cabeza Un pueblo que es ignorante, un pueblo que es ignorante No puede llamarse libre, no puede llamarse libre No puede llamarse libre, un pueblo que es ignorante Un pueblo que es ignorante, no puede llamarse libre El corrupto, el traficante y el opresor son posibles Por quien quiere la vacante y los que le son serviles No puede llamarse libre, no puede llamarse libre Engañan al pueblo ingrato, engañan al pueblo ingrato, con frases y propagandas, con frases y propagandas. Hasta hay quien prefiere un gato, y con razones sobradas, partidos y candidatos valen pa' pura. Mide la revolución, mide la revolución, tal protesta la injusticia, tal protesta la injusticia. Mida la revolución, la protesta la injusticia, la pobreza y la injusticia, mida la revolución. Y fue el pueblo el que sufrió la ambición y la avaricia, un gobierno de traición con que la historia se inicia. Mida la revolución, tal protesta la injusticia. Que no muera tu raíz, y que no muera tu raíz. Que tu lucha sea constante, que tu lucha sea constante. Que no muera tu raíz. Ya vendrá ese día feliz, que la razón se levante, y en mi patria de maíz no gobiernen los malientes. Mida la revolución, tal protesta la expertos. Mida la revolución, tal protesta la injusticia.